RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. En rpasur.com hacemos contacto con Olga Lucía Marín, quien hace parte del mecanismo de verificación del seso al fuego. Pero esta vez le vamos a preguntar en lo que ha venido trabajando en los últimos días. Las propuestas que tiene las FARC para las mujeres colombianas. Olga Lucía, bienvenida. Buenas, ¿cómo está? Te saludo igual a la audiencia. Sabemos que usted participó en un evento que se realizó en la capital de Nariño, al suroccidente de Colombia. ¿Cómo fue el recibimiento de los asistentes? Muy bien, muy bien. Fue un encuentro muy bonito. Era una minga en la que había delegados internacionales y también había mucha gente ahí de Pasto, Nariño, Cauca. Y el recibimiento fue muy bueno. Olga Lucía, ¿en qué momento se ve la necesidad de tocar el tema de mujer, el tema de género, en los diálogos de paz? Bueno, en La Habana empezamos, se le hizo una propuesta al comandante Timo León de hacer una investigación en la idea de como de ver la historia de las FARC a través de la mirada de las mujeres. Y nos parecía importante que la delegación de paz visibilizara más a las mujeres que estaban haciendo parte de esta delegación. Y en ese tiempo empezamos a hacer una serie de propuestas, varias guerrilleras que estábamos ahí, entre esas que se tocara, se empezara a elaborar una política de feminismo al interior de la organización, que era necesario resaltar el papel y el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia de la lucha de las FARC, que esto que te decía que se visibilizara más a las mujeres, se propuso también por una compañera que se hiciera la página de Mujer Fariana con la idea de en ella publicar las opiniones y las problemáticas de la forma como veíamos las mujeres todo este proceso. A la par de esto que se estaban desarrollando los diálogos, las mujeres colombianas que estaban en las distintas organizaciones de mujeres, empezaron a criticar que había mucho machismo en los diálogos porque no se veían mujeres, que no estaban en la mesa propiamente como plenipotenciarias, que no se tenían en cuenta las opiniones de las mujeres. Sí había un avance, pero pues no era muy notorio y las mujeres querían más. A la vez las del gobierno también empezaron a decir que era necesario que se tocara más el tema de género. Es así como se propone entonces que se cree la subcomisión de género que se debía de encargar de revisar los tres primeros acuerdos que ya se habían firmado, que era el rural, el de participación y el de cultivos, para que tuvieran un real enfoque de género porque no lo tenían. Se hizo toda esa revisión y además de ahí en adelante las mujeres, esa subcomisión estaba pendiente de que todo lo que se tratara tuviera el enfoque de género. Es así que entonces queda plasmado en todo el documento el enfoque de género que incluye que se haga diferencial las distintas cosas que se aprueban, teniendo en cuenta hombres, mujeres y las diferencias. Y también tener en cuenta a la población LGTBI, tener en cuenta las negritudes, a los indígenas. O sea que el acuerdo realmente reflejara la diversidad que tiene Colombia en su población y en las distintas problemáticas. ¿Qué experiencias han tenido las mujeres que han hecho parte de las filas de las FARC para disminuir esa brecha de desigualdad entre hombres y mujeres? A ver, en la guerrilla sí. O sea, antes de que las mujeres empezáramos a hablar de esto, claro que sí, porque cuando uno ingresa allá, lo que es el trabajo tradicional de las mujeres, que es el de cuidar a la familia, hacer la comida, tener limpia la ropa, ese tipo de cosas que así sea la más intelectual o todas las mujeres nos toca de alguna u otra manera, en la guerrilla no se da. O sea, cuando uno ingresa, lo primero que encuentra es que la elaboración de los alimentos no corresponde a las mujeres, sino que eso corresponde a hombres y mujeres si a uno le toca el turno el día que le toca. El lavado de la ropa desde cada cual. Que se puedan presentar casos que hagan mujeres que les guste lavarle la ropa a los hombres, eso es otra cosa. O que hay algunos que les hagan cumplir esa, que son minorías en realidad a la gran mayoría de la guerrillera. Pero además es que no es posible dedicarse a eso porque las tareas son para todos y todas. O sea, hay que ir a traer leña, van hombres y mujeres. Hay que ir a remolcar la comida, van hombres y mujeres. Hay que hacer el aseo en el campamento, van hombres y mujeres. Hay que ir al combate, van hombres y mujeres. Y hay una cosa que me parece que es importante destacar de las guerrilleras, sobre todo de las campesinas, que son mujeres muy fuertes. Porque eso estaba así, digamos. Pero ya para acceder a ciertos cargos, a ciertos lugares de más importancia, eso era un poco más complicado. Entonces, yo digo que inconscientemente las mujeres, para lograr espacios de reconocimiento, empezaron a igualarse a los hombres en la fuerza, por ejemplo. Entonces, esas muchachas, si ellos echaban dos arrobas, ellas se tenían que echar dos arrobas y media porque querían mostrar fuerza. Si había que ir a otras actividades, ellas siempre estaban en la delantera. Después empezó a pedir con más presencia la ida de las mujeres al combate, porque no todas iban. Entonces, ya los mandos empezaron a meter porque empezaron a darse cuenta de que realmente eran capaces, porque los cursos militares también son para hombres y mujeres. Entonces, yo creo que ellas fueron poco a poco mostrando que eran capaces y lo que da, digamos, por importancia en la guerrilla era el combate. Entonces, había que ir al combate. Entonces, en el fondo, ¿detrás de qué estaban las mujeres? De ser reconocidas. Entonces, ya después, la misma guerrilla se va dando cuenta, los mandos, de que hay que poner a las mujeres porque muchas eran más responsables que algunos compañeros en esas tareas. Ahora, ya los cargos de representación y todo eso se ha ido ganando poco a poco. Ya habían mujeres en los estados mayores de los frentes, en los estados mayores de los bloques. Y en La Habana, bueno, después de tanto de hablar de esto, entra por primera vez una compañera al estado mayor central en el pleno del 2015. Y ahora, con el último pleno que se hizo después de la décima conferencia, entraron 11 mujeres a la dirección. Entonces, el desarrollo de esta participación de las mujeres en este último envión ha sido muy grande, en la medida también que la organización ha ido dándole más posibilidades a las mujeres de participar en cargos de dirección, donde se puede demostrar que hay capacidad de trabajo. Entonces, como que se unió todo esto de La Habana, de los diálogos, del trabajo que se venía haciendo y se fue abriendo mucho más rápido. Y yo sí quiero hacer un reconocimiento muy grande al aporte que hicieron las mujeres del movimiento social, con todas sus propuestas y con toda la exigencia que se hizo para que las mujeres fuéramos más visibilizadas. Y no puedo dejar de mencionar que lo de La Habana fue lo más visible y fue muy importante, pero no se puede negar el trabajo calladito que estaban haciendo otras compañeras en distintas estructuras de la FARC y que, pues que no se veían ahí, pero que nosotras sabemos que sí ayudaron y contribuyeron a que esto que hoy tenemos, pues sea lo que es, ¿no? Que es una herramienta muy buena para las mujeres. Para ustedes, al ver que hay una problemática social, pero en diferentes estadios, digamos, no es igual la problemática de una mujer en las zonas rurales a la problemática de una mujer en la ciudad y en diferentes sectores de la ciudad donde puede vivir. La mujer en la pobreza tiene unas amenazas un poco más difíciles que la mujer en otras zonas. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con el movimiento social? Y ahora, a propósito de las propuestas que ustedes le lanzan al pueblo colombiano con las tesis que proponen para discusión. Bueno, pues estamos en ese trabajo. Realmente ha sido una cosa muy bonita, primero por el recibimiento que nos han dado. Yo quiero aprovechar. Ha sido muy lindo. Nos han recibido en los distintos sectores, entre la juventud, el estudiantado, en los barrios populares, en las comunidades negras. Incluso nos han revisado, nos han recibido en las comunidades eclesiásticas. Hemos tenido relación con la iglesia católica de mujeres. Hemos tenido con las protestantes. También con grupos mixtos que hay, que están trabajando conjuntos. Ha sido muy interesante el recibimiento. Y además, nos ha permitido conocer mucho más esas, las realidades que se tienen. Estamos haciendo intercambio con distintos sectores. Y el día que se hizo el lanzamiento de las tesis, el 23 de junio, ahí en el Teatro La Candelaria, pues pudimos sentir también ese afecto. Hubo más o menos unas 250 personas, la mayoría mujeres. Y respetuosamente nos dieron sus opiniones, nos hicieron propuestas, nos dijeron que era necesario profundizar más. Y nos agradecieron que hubiésemos tenido la deferencia de socializar esas tesis y de tener en cuenta sus propuestas. Pero no hemos acabado, estamos en eso. Tenemos que hacer otros encuentros. Estamos haciendo encuentros también con la población campesina, con las negras, con las indígenas. Tenemos que profundizar más con la población LGTBI. O sea, nosotras como mujeres estamos buscando conocer toda esa problemática, dar a conocer también nuestras opiniones y cómo podemos ayudar a tener un mejor planteamiento para llevar al Congreso Constitutivo de nuestro partido, para ver después cómo seguimos este trabajo. Las FARC siempre, desde sus inicios, ha demostrado una vocación de poder político. Es decir que las mujeres farianas ahora también quieren proponer una vocación de poder político. ¿Será que ahí entran los compañeros, los hombres, como alguien quien va liderando, van atrás? ¿Ustedes cómo ven la relación con los colegas? Nosotras estamos viendo, planteando un feminismo insurgente. Le estamos diciendo insurgente, no porque sea de guerrilleras, sino porque seguimos en rebeldía. O sea, nosotros no hemos cambiado nuestro objetivo político, sino la forma de lucha. Le hemos planteado a nuestros compañeros que la idea es unir esfuerzos, que las mujeres no podemos seguir atrás, que las mujeres queremos estar al lado de ellos, tampoco nos queremos poner adelante. Pero que sí es necesario que se abran los espacios, que se tenga en cuenta la mayor participación de mujeres, que tienen que entender de que nosotras somos capaces, que no determina el sexo, la capacidad. Así como se dice que las inclinaciones sexuales o las preferencias sexuales no determinan la capacidad del trabajo de las personas, ni que sea negro, ni que sea indígena, pues las mujeres también. Les hemos estado pidiendo a los compañeros que nos traten como la mitad de la población y no como una minoría. Y como somos la mitad de la población, dentro de esa mitad de la población hay mujeres jóvenes, hay mujeres negras, indígenas, hay diversidades sexuales, hay religiosas. O sea, está representada la mitad de la población colombiana. Entonces, venimos hablando de que es necesario profundizar en la teoría. Y entonces, nosotras hemos hecho un recorrido por las distintas corrientes del feminismo. Entonces, nos queremos nutrir de todo ese feminismo que ha hecho tantas cosas importantes, así hayan tenido fallas, y de estas otras corrientes para ver, y el aporte de las guerrilleras para formar ese feminismo insurgente. O sea, nosotras no vamos a decir que las de las FARC somos del feminismo de la igualdad, o del feminismo de la diferencia, o del feminismo de una u otra. Sí, cogemos el feminismo marxista-leninista, porque esa es parte de nuestra ideología. Pero queremos coger también de todos esos feminismos, y de estos que te digo, de las negritudes y de los indígenas, a ver cómo podemos coger lo que más nos interesa, lo que tiene que ver con nuestra posición política, y así entonces formar ese feminismo insurgente que sería el que nos guiaría. Y ese feminismo insurgente tiene también como base la lucha contra el patriarcado, que fue una conclusión del pleno del 2015 y ratificado en la décima conferencia. Tomar conciencia de los elementos que diferencian la necesidad de que la mujer tenga igualdad, ¿comienza cómo? Por ejemplo, en la guerrilla, ¿cómo ustedes fomentan que se tome conciencia de las diferencias y cómo lo están proponiendo al resto de organizaciones, tanto de mujeres como de la población en general? Bueno, al interior de la organización está haciendo todo un trabajo de formación. Se están haciendo talleres en las zonas veredales, en los puntos, hay una dirección de género. Estamos hablando de la posibilidad de armar una organización de mujeres, pero eso no quiere decir que las mujeres solo vayamos a atacar el tema de mujeres, sino que nosotros estamos planteando es que seguimos luchando por los derechos del pueblo colombiano y vamos a fortalecer el trabajo de mujeres, que es otra cosa. ¿Por qué fortalecer el trabajo de mujeres? Porque las mujeres siguen siendo discriminadas, invisibilizadas, humilladas, y entonces necesitamos que las mujeres se empoderen. ¿Cómo se empodera? Primero tomando conciencia de la desigualdad y segundo formándose y tercero haciendo acción, porque no es solo que hacer con la teoría, sino que las mujeres se organicen y que podamos realmente hacer que la implementación tenga en cuenta todo lo que se aprobó en el diálogo sobre las mujeres también. Pero para eso también se necesita hablar y que se conozca en qué estamos y no. Que le tengan miedo, porque hemos notado que la gente le dice, mujeres, metanse a eso de género. Pero a eso de feminismo no. Y nosotras decimos no, pero si lo revolucionario es el feminismo, porque el feminismo es una teoría de acción que plantea transformaciones. El género es simplemente una categoría sociocultural que es necesaria para entender esta situación. Pero no es lo que cambia, no es lo que le permite a las mujeres liberarnos y no es lo que permite que los hombres puedan entender que el feminismo no es un problema de mujeres, sino que es un problema de hombres y de mujeres. Y ha sido muy lindo porque hasta las nuevas masculinidades, hombres que están trabajando el tema, se han ofrecido también a ayudarnos a dar elementos y a ver cómo podemos unir esfuerzos en ese sentido de cambiar esa mentalidad de hombres y mujeres en pro de esto que estamos planteando. Por último, ¿cuál es su óptica sobre la percepción que tuvo de cómo operaba la delegación del gobierno en los diálogos? En eso precisamente, ¿le daba el gobierno campo a la mujer para que aporte y esté en las discusiones? Porque del lado de las FARC vimos que había fluida la participación en las diferentes comisiones, en medios de comunicación, haciendo prensa. ¿Cómo vio al lado del gobierno con esto de la participación femenina? Pues ahí estaban las distintas comisiones, había mujeres trabajando. La vicefiscal que era María Paulina, era la responsable por parte del gobierno del tema de género. Y yo realmente la vi muy activa. Habían ahí militares también, esta Juanita Millán que participó mucho. Pero yo creo que sí, que ellas aportaron, no se les puede quitar ese aporte que hicieron. Independientemente de que el gobierno, yo no sé el grado realmente de importancia que le quisieran dar a ellas o no, pero me parece que ellas jugaron un papel y se desenvolvieron ni aportaron. Bueno, ¿y todavía ya ha decidido las FARC la fecha para la creación del nuevo partido o todavía no? Pues no sé, eso estaba planteado para el 7 de agosto, no creo por las últimas situaciones. Yo creo que se aplaza un poco, pero todavía no nos han dicho cuándo va a ser. Esperamos, supongo yo, finales de octubre, perdón, de agosto. Olga, Lucía Marín, le agradecemos estar atendiéndonos en los micrófonos de RPA Sur y esperamos que no sea la última vez. Bueno, no, muchas gracias a ustedes que nos tengan en cuenta y cuenten con las mujeres farianas que vamos para adelante. Vamos con el feminismo insurgente. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.